Aquí detrás de tu pantalla, esperando que tú estés ahí para que me puedas mirar, para que pueda también nutrirte de lo que yo te vengo a traer en la mañana de hoy. Este, como te compartí el truquito de cuando uno quiere fortalecer y quiere que nuestras manos estén sanas, pues ahora te traigo dos truquitos más. Buenos días Edili y Noah, este cariñosamente, ay Dios mío, mi mente, voy a tener que tomar la cátula de vida divina que es para fortalecer el cerebro, porque se me están, Yahaira, se me están escapando los nombres de mi gente amada. Este, Yahaira, aquí está haciendo un calor bien fuerte, si me ve así, yo sé que en nuestro país también, si me ve así, es por eso que vengo a hablar sobre, Ay mira, traje una agüita hasta con hielito, porque de que está caluroso, el día está caluroso y va a estar mal. Entonces, espero que, que así como tú me has dado like, tú lo compartas con tus, este, amigos, para que puedan ver este truquito. Veo un ojito ahí, voy a esperar que se me, se me unan más. Y como me voy a, ah, si me ven con este gorrito, es porque tengo mi pelo recogido, así es que yo duermo. Y entonces, este, pues cuando, también para protegerme, Fausto Fermín, bueno, buena, buenos días, gracias por estar ahí. Este, compartan, compartan, es lo único que les voy a decir. Pues bien, quiero, eh, quiero identificarme. Mi nombre es, soy Lala Antigua, para los que ya me conocen, y para los que no me conocen, pues, por primera vez que vayan a este video, pues, también. Estoy a su orden, este, bueno, Ibelice, tú, tú, eh, buenos días, Ibelice, buenos días, Magdalena. Bueno, pues, estoy esperando así, que suban unos cuantos, buenos días, mi hija, que Dios te me bendiga, junto a mi nieto y tu esposo. Pues bien, eh, yo estaba viendo a, a Despierta América, y vi que Carla, la presentadora, tenía una falda, como este, esto, yo tengo varias de estas, y casi no la uso. Este, este, y que son pañueletas, no sé cómo le dirán en otros países, aquí, como le dirán. Son, son, como lo que uno usa, pero es en tamaño grande, gracias por esos corazoncitos, este, en tamaño grande. Miren, es como, como los pañuelos que nuestras abuelitas se usaban así, en la cabeza, eso es esto mismo. Pero que en este caso, este, yo lo traje, por el hecho de que yo vi a Carla con una falda. Estas son muy pequeñas, estas no dan para hacer la falda. Me voy a parar para enseñarle algo. Si ustedes la tienen en su casa, que nada más la usan, di que para ponérnosla, este, arriba de los vestidos descotados, así. Ustedes ven, así la usamos, o la usamos, espero que me estén viendo bien, o a veces la usamos así, así, arriba de los vestidos lisos. Claro que cuando son, yo no tengo lisa, esta yo la tengo estampada, esta, esta, que tengo puesta, y esta. Pero si tú tienes lisa en tu casa, y con vestidos lisos, tú te pones una así, o como te dije ahorita, como tapándote los hombros. Tanto cuando vamos a la parroquia, cuando vamos a nuestras iglesias, como cuando queremos estar más decentitas. Ah, y le voy a pedir excusa por mis brasieles, porque claro está, me puse este tipo de brasiel, que no va con esta blusa. Ahora, eso, cuando tú te pones esta, esta blusa, esta blusita que yo inventé, que es amarradita atrás, déjame enseñar. Que yo la usaba cuando estaba adolescente. Este, no me dejaban poner con la barriguita afuera, pero sí con la espalda afuera. Y entonces, este, pues dije, déjame enseñarles ese truquito a las mujeres. Porque, me gusta, porque tú sabes que ya se está acabando el verano, y a veces tenemos las, estas, yo las tengo muchísimo tiempo, desde que yo llegué aquí a Estados Unidos. Y te soy sincera, si me las he puesto tres veces, como así, ni cosas, porque siempre se me olvidan. Y después que ando en la calle, digo yo, ay Dios, no me puse la pañoleta. Y no la tengo visible, voy a tener que sacarla para eso mismo, para que no se me olvide. Por ejemplo, en el otoño, que todavía está aquí, el clima no está ni frío ni caliente. Ve, y aquí en verano, pues te dije así. Ahora, si son más grandes, te la pueden poner como falda. Gracias por todo eso, corazoncito, mija. Ah, Maxi Cruz, buenos días. Este, y si son, si son, este, más grandes, pues se pueden usar como, como Carla la tenía, la de, la de Univision. Déjame ver. Que, quiero pedirle excusa, porque no subí con otra blusa. Y esta se me rebala, se deseará. Mira, ella la tenía como así, pero claro está, más grande, más grande. Entonces le da la vuelta a su cuerpo, y la parte que sobró de la, de la, de la, no sé si era una falda, pero parecía una pañoleta. Por eso me, 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 como se dice, me arriesgué a hacerle este videito. Mira, entonces, ella le dobló esa parte así, y quedaba como, como floja esta parte, para, para, para terminar. Vuelvo y te repito, no sé si era una pañoleta, pero su falda es como en forma de una pañoleta. Y yo, por eso me robé ese truquito, para enseñárselo a ustedes. Otra cosa es, que, ustedes me ven mi pelo así recogido, fue, que, como mi hija y su esposo, y más gente, me ven diciendo, se te van a caer los cabellos de tantas cosas que tú te untas. Ahora, yo, la última vez que me puse el tinte, me pasé de, de, ¿cómo se dice? De agua oxigenada. Y, y me estoy poniendo, ustedes ven que no, ayer yo creo que le hice un video, y fue de mi producto de, 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 de UNIT. Y le dije que, que tenía un aceite puesto, aparte del aceite, me puse un tratado, un tinte casero. Te voy a dar ese truquito también. Ese tinte casero que yo me puse, buenos días, vuelvo y me está mirando esa querida persona, que si un día se le ofrece ponerme su nombre en español, se lo voy a agradecer. Porque, como yo le digo a esa persona que está ahí, que está agregada, y que yo le di, y que le, la acepté. Porque, de verdad, me mandó su invitación, yo chequeé su perfil, y me gustó todo lo que publica, y por eso le di, y siempre me sigue. Y me siento incómoda, porque quisiera saludarlo con su nombre, o saludarla con su nombre. En su perfil tiene una rosa, buenos días, corazón, que está ahí, Santiago. Entonces, quiero decirle que tiene esa rosa, y quisiera decirle su nombre, pero no puedo, porque es en árabe. Lamentablemente, apenas hablo un poquito el árabe, un poquito, digo, perdón, el inglés. Y mi hija me dice, tú sabes, mami, hablar del inglés, tú sabes. Lo que pasa es que tú te pones nerviosa, y por eso ayer me lo vearon, me dijeron, tú hablas muy bien el inglés, la persona con que trabajo. Pues sí, entonces mira qué te digo. Esto se llama toque de violeta. ¿Ves? Esto es cuando se le pone a los niños en los labios. Cuando tienen esa, en mi país se le dice el sapito. Otra persona le dicen, no sé cómo le dicen, que es que se le hacen llaguita a los recién nacidos. Y también cuando nacen, que a la persona en vez de ponerle, a veces para no teñirle el labio, que le ponen rosa de violeta para la limpiársela. Y claro está que a los niños no se cepillan, porque imagínate, un recién nacido, pero sí lo limpiamos con esto y un dedito o con un hisopo. Entonces esto se llama violenciana. ¿Tú ves? Entonces tú coges esto y coges no mucha cantidad, porque en estos días, hace, el año pasado creo que fue, yo cogí y cuando me estaba mudando, y yo cogí y me puse la violenciana con qué, tú lo vas a usar, tú lo vas a usar con el rince. Si es de color blanco, preferiblemente mejor. Y si no es rince, tú vas a cogerle el acondicionador, pero es más preferible que sea con el rince, porque tú te desenredas tu pelo. Y le echa, tú coges y lo mides, deja ver, esto tiene una cosita así, tú ves, es como para que tú cojas, déjame ver, como ya tiene poca cantidad. Con esto te deja caer, si tiene mucho tu pote, te deja caer unas cuantas gotitas. Entonces, y si no, con la misma tapita, tú dejas caer cuánto, cuánto, tres gotitas. La cuestión es que no se pase, porque se te quede el pelo morado. Yo me voy a quitar ahorita, mis redes sillas, para que ustedes vean, para que ustedes vean, cómo me ha estado quedando el pelo, porque eso es un proceso. Veo ahí como que me están poniendo carita, no sé si es mi nieto o es mi hija, que tiene su celular, y me está poniendo carita como de enojo, y de tristeza. Ahora veo corazoncito. Para mí que eso es Francis, que le ha cogido el teléfono a Nery, y está dando todo eso corazoncito, porque a Nery no va a hacer eso, tantos ratos dándome eso corazoncito. Pues sí, entonces como le estaba diciendo, tú coges eso, y te lo pones lo máximo que tú puedes durar con eso, son 15 minutos. Lo máximo. Por ejemplo, si tú te lo pones antes de bañarte, de lavarte el pelo, es lo que tú te cepillas, de tus dientes, es lo que tú te entregas a tu cuerpo, o sea, en lo que tú te sientes en el baño, en el toile, antes de bañarte, que la mayoría hacemos eso, que antes de bañar no usamos el toile. Pues tú te sientas, y en esos cuantos minutos, tú te dejas esos 15 minutos, no ves si se sube, sale un cachito ahí, que ya está cogiendo color. Entonces, eso te queda el pelo grisáceo, grisáceo. A mí todavía nada más tengo, lo tengo como, ahora se lo van a ver, que va a estar, como se dice, como si matizado, porque tengo partes del pelo así, no todo. Pero como vuelvo y le digo, es un proceso, y ya como mi pelo está pasado de agua así en nada, no pienso comprar tinte por todos estos días, para que no se me calle, y después no me diga mi hija, y todas mis personas queridas, que me han dicho que se me va a caer el pelo, quisiera que papá Dios no permita eso, por eso no voy a seguir haciendo exceso de eso. Entonces, ya para, para, ya le di eso truquito, ya le di eso truquito, espero que lo pongas en práctica, te di el truco del pañuelo, de las, de las bufandas, y te di, te di, te di el truco de esto. Pero mientras tanto, déjame ver si lo puedo hacer así, déjame tomar otro traguito de agua, porque de que el calor está fuerte, está fuerte. Mientras tanto, te quiero dejar estos, estos productos aquí, porque no quiero que se me, se me olvide que te voy a hablar, de, de mi producto, You Need, porque aunque te hagas estos, estos, esto, te hable de estos truquitos, no voy a dejar, dejar de promocionar mi producto, porque óyete bien lo que te voy a decir. El que no promociona, no vende. Y yo soy una mujer comerciante, y me gusta, este, y Carlos Chelito. Para las personas que están en República Dominicana, vuelvo y te repito, allá no hay estos productos. Gracias por estar ahí, y porque te he compartido los truquitos, pero sí te puedo decir que si tú permaneces detrás de mi pantalla, vas a ver que no, que allá en República Dominicana todavía no ha llegado los productos, pero sí te lo puedes compartir, porque si tú tienes otra persona que está en Estados Unidos, que están en, están en, ¿cómo se llama? En el Reino Unido, están en, en Italia, que, que, que Europa, están en México, pues, sí se van a enterar, de, buenos días, Judy la Antigua, Frankie Adame, pues sí, sí se van a enterar, de estos que, que, que es Juni, y que, y que sí están en esos países. Este, mira, me voy a quitar la, 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 el gorrito, para que tú veas que eso es lo que, lo que yo te estoy, eh, diciendo, se, no sé si se está mirando, que se ve ya el pelo, porque yo no lo puedo observar bien, pero si tú estás detrás de mi pantalla, lo va a ver, porque como te digo, sufro de la vista, y la claridad de, de, de aquí afuera, no me deja ver bien, pero anoche cuando yo me estaba haciendo, eh, eh, el tubi, vi que sí, que puedo hacer el video, porque sí, ya se me está viendo, mira, ahí en la claridad, veo que hay algunos que ya están, este, como dije, matizados, ¿m? Y estos dos rolitos que yo me hice aquí adelante, vuelvo y les repito, no quiero durar mucho con el video, porque esto me resbala, este, esta pañoleta que, que yo inventé, eh, la blusa, me resbala, y no quisiera, que Facebook me cortara el video, porque, ah, me ponga desnuda delante de usted, por eso no, no voy a durar mucho, haciéndole el video, miren, ustedes ven, aquí sí está hecho, aquí sí está, aquí se nota más, y eso que yo me corté, y dije, cóchale, me corté una parte que ya estaba gris, ¿lo ven? Miren ahí la puntita, como se ve, grisazo, ¿eh? Lo ven, eso es, de lo que yo le acabo de decir, no sé cómo me quedó, yo siempre cuando me hago esto, lo que hago es que me eche un poquito de spray, de fijador, para que quede otra, de otra forma, pero nada, yo lo que estoy haciendo, el intento, y si no, miren, yo no puño mucho, yo lo que quería era que ustedes vieran el color, como no voy para ninguna parte, ahora en la mañana, puedo volverme a hacer el tubio ahorita, pero, pero me lo voy a agarrar un poquito aquí, porque te voy a hacer, a hablar algo, de mi producto Yunit, para que tú veas, qué es lo que yo te quiero decir, que qué hacemos, ayer, yo te estaba hablando de esto, que me llegó una, un, en el último pedido que hice, que esta es la base que hacemos, o usamos, antes, de usar, el polvo, el polvo en crema, que este lo usamos, y que es un color transparente, ahora mismo, yo no me he puesto nada en mi cara, no me he puesto nada, este, tengo mi cara lavada solamente, y me voy a poner delante de ustedes, porque ayer no me lo puse, pero ahora sí, me voy a poner delante de ustedes, sí, perdón, me voy a corregir yo misma, yo me lo puse delante de ustedes, es un color transparente, tal vez tú no lo notas, pero mira, esto, tú te lo pones, mira, no te hace daño, vuelvo y te digo, como te dije ayer, no te hace daño, con los ojos, con las vistas, hay personas que ya me están ahí saludando, bendiciones, y están escribiéndome, sí, tendré que hablarle al final, porque Ana, la prebase, dice mi hija, ustedes ven, que yo por eso no me gusta hacer videos, para maquillarme, siempre le pongo un antes y un después, porque ese es el problema, de lo que usamos lentes, que entonces no podemos estar mirando la pantalla, y maquillándonos, porque entonces tenemos que estar, ya nos quitamos los lentes, y ya nos la ponemos, miren, ustedes ven, esa es la prebase, mira como, como se te ve la piel, diferente, lo notas, que se ve diferente, y vuelvo y te repito, cuando tú te pongas eso, tienes que ponértela, este, también te la tienes que poner, en tu cuello, porque, el cuello, es, el marco de nuestra cara, ay, cuando te hagas el cuello, háztelo para afuera, todo el tiempo para afuera, para que, las arruguitas no se te marquen más, ay, y otra cosa, es que si tú no la tienes, y quieres, quieres combatir el calor, en este tiempo, yo voy a cerrar los ojos, y, y voy a durar un ratito, con los ojos cerrados, hasta que, pero voy a seguir hablándote, hasta que se me seque, esto, que es el agua de rosa, nuestra agua de rosa, tiene, tiene mucho, muchas, ay, ¿sabes por qué no traje? por eso, como te dije, por el calor, y porque, este, te la puedes poner, sin maquillarte, cuando tú vas a salir, en este, en este clima, como hoy, que hoy está, la temperatura bien alta, tú puedes, te puedes poner, echar tú, María Roja, buenos días, este, María Roja, tú vives aquí, en Estados Unidos, te puedo decir, que estoy a tu orden, si quieres, los productos, Younique, si están, están en, Macy's, nuestros productos, Younique, están en Macy's, si tú no me quieres, llamar a mí, si quieres, obtener los productos, Younique, pues, lo puedes llamar, miren mi pelo, me estoy feliz, miren mi pelo, estoy teniendo resultados, de mi, gracias, y por compartir mi video, este, de, 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 mi, de lo que inventé, estoy viendo que sí, que se están viendo blanco, ahí, lo ven, como lo ven, grisáceo, guau, si, si, tengo, me siento orgullosa, de mí misma, para los que vieran, esto lo hice, con violenciana, vuelvo y te repito, con violenciana, con violetas, esos morados, que uno usa, nada más le echa un poquito, a tu rince, y puede, y puede usarlo, en tu pelo, 15 minutos, antes del lavado, y miren, te ves que yo le dije, que tenía aceite de coco, cuando tú haces, haga esto, puede usar tu aceite, sea de coco, sea de, de cualquier aceite, te pido excusa, que fue el espejito, que estaba usando, que se me cayó, si oíte un ruido, en el teléfono, si puede, este, como, transmitir con vivo, con, ahí está, una persona, que se me está, transmitiendo en vivo, dice, transmitir en vivo, con vivo, con, no, 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 gracias, por estar ahí, conmigo, en vivo, pues, si, entonces, como te estaba diciendo, ese es un truquito, que yo quiero compartir contigo, pero sin dejar de hablarte, de mi producto, Juni, mira, yo nada más tengo, ya y yo, esa persona, que me compró ese, ya lo arrancó, esa se fue, y, y aquí están los tres, pero ya ahora, este, eso es lo que te quiero hablar, si tú no quieres, si tú no quieres, si tú no quieres, si tú no quieres, este, pues, ¿sabes qué? Ya Juni tiene cuatro fragancias, cuatro fragancias, aquí nada más tenemos tres, pero hay cuatro fragancias, que, que tenemos en Juni, y, y solamente cuentan 60 dólares, porque son originales, porque no son falsificados, porque son cosas, son unos productos, que de verdad, tienen calidad, y entonces, por eso, tú dirás, oh, 60 dólares, bueno, pero si tú lo compras original, Enio Almanza, buenos días, y Loca, colorado, buenos días, esas son personas, que me están, no sé si es que me están mirando, porque la pantalla de mi celular, no lo dice, pero arriba, salen personas, que me están siguiendo, o me están mandando mensajes, no sé, entonces, como te estaba diciendo, este, 60 dólares, y, 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 sabes qué, Juni te da la oportunidad, de que si tú, compras un producto, no lo tienes que pagar de una vez, tú me das la mitad del producto, este, a mí, o a la compañía, porque, tú te entras, a, a mi página de, de compra, a mi tienda virtual, y tú vas a ver, que tú me tienes, tú vas a dar la mitad de tu dinero, y la otra mitad, cuando te llegue el producto, entonces, en ese caso, si tú lo compras, tú se lo mandas a la fábrica, ¿ves? y, 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 si es aquí, en Lakeway, y que tú me llames, y yo voy a tu casa, y hacemos, y hacemos la, la, la compra, en mi tienda virtual, pues, entonces, tú me lo vas a dar la mitad a mí, pero, pero, yo gano, es porque me paga la fábrica, no es porque, yo te cobro, y tú dices, ay, ese dinero, soy la, lo voy a coger, de seguro que, no, ese es el precio, si tú te entras a mi página, chequea mi página virtual, yuní, soy, me va a encontrar, como soy la, la antigua, eh, soy la guada, la antigua, entonces, tú va a ver, que de verdad, ahí están, los precios originales, de todo lo que yo te estoy hablando, como es, esa agua de rosa, como es, este, esto que, que me perdonen, yuní, porque voy a usar, un nombre de un producto, en mi país, mi mamá, y me enseñó a mí, a usar la crema, ese de pol, eso era lo que yo me ponía, antes, de yo conocer a yuní, llámese, Jafra, llámese, Avon, llámese, cualquier producto, toda mi vida, yo usaba, ese de pol, y, esa era la base, que yo usaba, antes del maquillaje, para robar los polvos, me acuerdo, que mi mamá, usaba polvo maja, eso era lo que ella usaba, cuando yo estaba jovencita, cuando ella estaba muchachona, eso era lo que, y después me enseñó, a mí a usarlo, entonces, después de adulta, es que yo he comprado, todos los productos, que te estoy mencionando, eres una guerrera, que no se deja vencer, de los, felicidades, eres de, digna de admiración, gracias Judy, no, es de verdad, estamos en tiempo, como dicen, te han tiempo, de, de, de compra de ropas, para los niños, de, estoy agarrando mi celular, porque está haciendo una brisita, gracias a papá Dios, y, 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 entonces, tengo miedo, que se me caiga mi celular, entonces, como te estoy diciendo, sí, estamos así, pero si tú, eh, te agarras de eso, y no, y no evolucionas, si tú no quieres ser, eh, vender estos productos, cualquier cosa que tú hagas, si tú no pones de tu parte, si tú no dices, a pesar de la licisitud, a pesar de que todo, esté así, y que tenemos que comprar, nuestros utensilios escolares, para nuestros nietos, para nuestros hijos, para nuestros ahijados, para nuestros sobrinos, pues, sí, pero ese tiempo va a pasar, ese tiempo va a pasar, de que, de que tú tienes medio tiempo de trabajo, porque están en verano, que tú, que se te, te achicaron las horas en tu trabajo, va a pasar, porque, bendito sea el Señor, como digo yo, una, dos y tres, toco madera, aunque esto sea vidrio, y otra mesa, el tiempo malo llega, los siete años, de la vaca flaca, te llegan en todo tiempo, en tu vida, pero eso pasa, y tenemos que seguir, para adelante, porque, hubo otro permisito, para beber mi agua, entonces, yo te estoy diciendo a ti, que te impide a ti, comprar unos productos, tú, te tienes que maquillar, aunque tú tengas un familiar enfermo, aunque se te haya muerto un familiar, ay, yo no quiero creer, que yo, que, que, que Facebook me quiere cortar el video, no sé por qué, me salió eso, y ahora veo que no, bendito sea el Señor, entonces, eso es lo que yo te estoy diciendo a ti, vamos a continuar, vamos a seguir, este, comprando nuestro producto, porque, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que darle la batalla, a la vida, buenos días, Aristide Pérez, gracias por estar ahí, comparte en vivo, para que las personas se enteren, de lo que yo te estoy hablando, Aristide, que tú te metiste ahora a verme, no te asustes, era que estaba haciendo, o estoy haciendo un video, y enseñándole a mi gente, de que, como mi pelo estaba maltratado, por el tanto usar, este, como se dice, agua oxigenada, eh, con cosas, eh, sana, me he querido, buenos días, Juana, ¿sabe qué Juana? Mira, si a tu salón, tú, que eres una mujer de belleza, que trabajas con mujeres, eh, 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 poniéndolas bellas, si a tu salón van gente, con el pelo maltratado, y quieren hacerse, la nueva tendencia ahora, que es del pelo gris, mira, no sé, si tú te animaría a hacerlo, pero te lo voy a explicar, al pastito, mira, tú coge, en la soperita, de, del tinte, y echa tres gotitas, de esto, que se llama, o para usarlo para ti, para que tú, sirva de modelo, para tus clientas, porque hay personas, que son temerosas, y a veces no quieren ponerse, como dirían, como conejo de India, en las manos de nadie, porque dicen, yo que tengo el palomar, encertado, y que venga esta, y me lo dañe, después, como me lo salvo, no, mira, tú coge, tres gotitas, gotitas, y la echa, en la, en la soperita, del tinte, con rince, es preferiblemente, que sea con rince, porque, el acondicionador, se, se lo pueden usar, pero no es aconsejable, entonces, pero el rince tiene que ser de color blanco, el preferido color transparente, no puede ser, de otro color, tiene que ser blanco, o color transparente, y mira, yo estoy viendo, que ahí se me ve en el espejo, como está quedando, lo ve, eso me lo hice anoche, y también, tiene que echarle, y que tiene que, tú sabes, las condiciones, buenos días, Ángel González, por fin, que me está mirando, que siempre te mando, este, te, te comparto videos, y casi nunca me sigue, siempre me, me manda, este, imágenes, pero nunca me sigue, entonces, continuando, Ángel, este, Juana, y Arítide, mira, este, yo sé que tú eres hombre, pero lo puede dar ese truco, a tu esposa, a tu novia, a tu madre, a tu amiga, a quien sea mujer, que le echa eso al tinte, y dura 15 minutos, con el puesto, 15 minutos, porque no puede durar, más de 15 minutos, porque después, se pone el pelo morado, que eso me pasó, a una vez, que me pasé del tiempo, entonces, este, me voy a soltar, un poquito el pelo, para los que ya, me están mirando, por primera vez, ahí, que entraron ahora, miren, lo ven, que se ve, que se está cambiando, esto es un proceso, al paso, yo, yo le puedo decir a ustedes, que a mí, ah, y lo, y para, ¿sabes qué? otra cosa, no puede ser el pelo negro, tiene que darte un, un color, tiene que tener el pelo, de color amarillo, como este, que ya tengo, ¿ves? porque si te lo hace, con el pelo negro, no, va a ser, el proceso, no, no te va, a favorecer, ¿ves? tiene que ya estar, el pelo procesado, para que entonces, te coja ese color, entonces, también, me voy a parar, para darle un poquito, volverlo a repetir, y finalizar, porque de verdad, ya, ya me estoy pasando del tiempo, mírenme, eso fue, que me hice una blusa, con el Asbus Panda, que tú tengas en tu casa, Juana, que tú tengas en tu casa, que no la usa, que nada más, creas que se usa para, también se pueden usar de falda, si son muy grandes, si son muy grandes, esta no, porque lo quise hacer de falda, pero no pude, porque no eran tan grandes, ve, déjame ver, cuando tú la uses de falda, tú la doblas así, ve, y tiene que ser más grande, que por ejemplo, tiene que ser más grande, como esa que se usan, para ir a, a las playas, ve, que esta, esta no me abarca, lo suficiente, ve, entonces, para todavía, que queda verano, claro está, que si la usa, tiene que ser con brasiles, que no sean así, sino, brasiles sin, sin, sin tirante, yo me la dejé así, porque, este, no quise salir, como él me rueda, tenía miedo, salir, y que se me rodara, y yo quedar desnuda, delante de fe, entonces, él estaba hablando, de esos truquitos, y también, hablándole, de, este, esta agua, agua de rosa, que la podemos usar, en este clima, que es tan caluroso, se usa, para, para, para tú sellar, el maquillaje, para tú ponértelo, y que el maquillaje, no se te, no te, ya quede, quede fijo, o en tu piel, pero, y, lo puede hacer antes, y también, como dije, que tiene varios usos, también, lo puede hacer, este, como lo hice ahora, que nada más, me lo puse, para estar en el clima, de afuera, para limpiar las brochas, si tú no tienes, con que limpiar las brochas, de, de limpiarte tu cutis, entonces, estoy a su orden, ya saben, ah, también, quise decirles, que en los productos, Yuni, tenemos fragancia, no solamente maquillaje, tenemos fragancia, y, y lo que me dieron, me dieron al final, quisiera que, que lo, que después que termine el video, pues, lo puedan ver, completito, para que sepan, de que le estaba hablando, porque de verdad, ya tengo ratito, y no quisiera, este, durarle más tiempo, porque sé que, hay personas, que quisieran terminar, de ver el video, y, y, y tal vez hay cosas, que están haciendo, y veo que suben ojitos, bajan ojitos, suben ojitos, bajan ojitos, entonces, no quisiera, que se me vayan todos, sin yo terminar el video, feliz resto del día, bendiciones, se me cuidan mucho, y, nos vemos en la cima, si te decide, a seguir, a ser Yuni, y si no te decide, a ser Yuni, llámame, que estoy a tu orden, bendiciones, solamente para consumirlo, si deseas.